¿Qué onda gente? ¿Youtube cómo están? Soy Federico Macay, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a chequear la canción de Chila Hattun, feat Edwin Castellanos. Duele, vamos a escuchar esta canción. Suscríbete al canal de YouTube, amigo, para ver todo esto en directo, que siempre estamos en vivo, charlando, escuchando música y demás. Vamos a escuchar esta canción, amigo, de nuestros queridos colegas. Chila Hattun, amigos, vayan a ver el video que hicimos cuando tocó Chila Hattun y Carcas en el Movistar Arena, que es un videazo. Play, vamos a ver qué onda. ¡Sucre! La Ciudad Blanca, qué lindo. Teatro Mariscal Sucre, qué bonita. ¿Opa, este es ese teatro? Qué linda. Quise encontrar la razón para poder vivir sin tenerte a mi lado. Duele aceptar que te fuiste y que me abandonaste como el humo a la hoguera. Duele no poder retenerte como el último aliento que se lleva la vida. Duele no poder hacer la vida. Epa, como empezó? Oh... Se armó el caporal. Va, 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 baila, baila, baila borrachín, se picó, se armó, se armó, se armó, se armó el baile, se armó el bailongo, el viejo San Simón, desperté Amigos, ¿qué onda con la meditación? Yo quiero saber eso, ¿ustedes practican la meditación? Yo muy pocas veces he hecho meditación, me gustaría leer en los comentarios, he hecho un par de meditaciones asistidas, les comento alguna vez, yo hice una meditación cuando fuimos al Guayna Potosí, fuimos al Guayna Potosí, cuando escalamos el Guayna Potosí, amigos, hicimos una meditación asistida impresionante, amigos, ahí arriba a las alturas, hermoso. Sobre errores pasados, quise encontrar la razón para poder vivir sin tenerte a mi lado. Hoy, me desperté y tú no estabas, me puse a meditar sobre errores pasados. Y no la encontraste, no encontraste una razón para no estar con ella al lado, ¿no? ¿No? ¿O no que no? Hoy la encontraste. Una taquiña, una taquiña que es rica, una taquiña, igual yo ya no veo hace cuatro meses, pero una taquiña es una taquiña. Huele no poder retenerte como al último aliento que se lleva la vida. Amigos, me dan ganas de tomar vino, boludo, me dan ganas. Lo que sí me la re subió, me la re sube, me la re sube. Amigos, tengo que aprender a cantar, boludo. Tengo que aprender a cantar y un día voy a cantar como los Chila. Tengo que ir a clases. Uy, este tema le va a regustar a mi tío, a mi tío Ariel, para los que han visto los covers que ha hecho mi tío. Tendría que escuchar esta canción porque va mucho con su flow. Huele no poder retenerte como al último aliento que se lleva la vida. Uh, re fuerte esa frase, ¿no? Huele no poder retenerte como al último aliento que se lleva la vida. Claro. Huele no poder retenerte como al último aliento que se lleva la vida. Como al último aliento que se lleva la vida. Huele aceptar que te fuiste y que me abandonaste como el lugo a la hoguera. Huele. Amigos, qué hermosa, qué hojasos, ¿no? Qué bojasos. Igual, tipo, ¿viste eso, no? Poder retenerte, retener una relación por ahí cuando uno está en pareja y quiere retener a la otra persona. Tipo, seguir estando con ella. Pero si no funciona la relación no funciona más, amigos. Pero bueno, ¿viste cómo somos los seres humanos? ¿Son lentes de contacto o son sus hojasos? Mirá qué pedazo. Mirá qué sonrisota, amigos. Sonrisota. Qué hojasos. Qué bella. No te gusta el caporal, voy a hacer que te guste el caporal. No te gusta el caporal, voy a hacer que te guste. Mirá cómo hago que te guste. Me gusta. Me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó, me gustó. Me gustó, me gustó, me gustó. Vamos a dejar nuestro like. Muy bueno, muy bueno. Me encantó. Temazo, chila. Temazo, temazo de los chila. Los chila la rompen, boludo. Bueno, amigos, tienen que ver el video que subí. Si ven este, mirá, chila, jato, carcas, Macay. A ver. Este video, si pueden ir a verlo, gente. Este. Así fue el show de carcas y chila, amigos. Este video, este video. Esta la estética. Este video, gente. Tienen que ir a ver este video. ¿Qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Soy Federico Macay. Bienvenidos a un nuevo video. Y en esta ocasión estamos yendo a... Vayan a verlo porque es completamente todo el show de carcas y chila. Filmado en una re super calidad. Impresionante video. Disfruten. Disfruten de este gran video. Que lo van a pasar muy bien. Nada, amigos. Saludos a los chicos de Chila Hat. Un gracias por siempre, por ser tan humildes. Gracias por su cariño. Les mando saludos a todos. Posta, gracias por siempre estar ahí. Por invitarme a sus redes y a su casa. Para hacerme sentir querido. Corta. Esas son las palabras. Besote para todos. Y síganla rompiendo porque sé que están sacando música a pleno. Y síganla rompiendo, loco. Les mando un saludito. Y prontito vamos a subir un cover de mi papá y mi tío a un tema de ustedes. Así que saluditos para todos ustedes. Y suscríbanse al canal de YouTube. Activen la campanita para que siempre les avise cuando estamos en vivo. Y suscríbanse al canal de YouTube.